vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 La orden ejecutiva. Gracias. 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 a pesar de que la empresa privada es muchas veces es difícil explicar las decisiones que estos sistemas toman, lo cual aumenta la sensación de incertidumbre y desconfianza. Otra razón importante es el temor a que la inteligencia artificial pueda reemplazar nuestros trabajos, lo cual conllevaría pérdida de empleo, inseguridad económica, aunque la inteligencia artificial pueda automatizar tareas repetitivas y mejorar la eficiencia en muchas industrias. Y finalmente existe el temor de ser impactado por una solución de inteligencia artificial que limite los derechos o el acceso a salud, educación, empleo, servicios financieros o de crédito, especialmente cuando las decisiones se generan de sistemas de inteligencia artificial sesgados. Este miedo obviamente está bien fundado en numerosos incidentes en donde la inteligencia artificial ha discriminado a personas a partir de características como su sexo, su edad, su raza, afectando y discriminando a grupos de población más vulnerables. La orden ejecutiva del presidente Biden sobre inteligencia artificial busca vigilar las potenciales amenazas que esta tecnología plantea a la seguridad nacional, a la salud pública y a la economía de Estados Unidos. Es por eso, según el decreto, que las compañías tecnológicas que desarrollen estos programas deben reportar su actividad al gobierno federal. Pero la gran pregunta, ¿hasta qué punto está la privacidad resguardada? Continúa con nosotros el doctor Franklin Carrero Martínez, director senior de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y Belén Sánchez, científica de datos de Data Robot Forum de la Voz de América. Bien, pero antes de continuar este análisis, vamos a ver lo que dijo precisamente el presidente Biden al firmar el decreto sobre inteligencia artificial. Las compañías deben informar al gobierno sobre el uso en gran escala de los sistemas de IA que están desarrollando, y deben compartir el resultado de estudios rigurosos e independientes que demuestren que sus sistemas de IA no representan una amenaza a la seguridad nacional ni al pueblo de Estados Unidos. Bueno, hay que resaltar que este decreto ejecutivo tiene un enfoque integral y cubre múltiples facetas sobre los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial. Sobre el tema que mencionas, plantea medidas concretas para dar respuesta a uno de los principales retos relacionados a la regulación de esta tecnología a nivel global, y que es la opacidad de esta tecnología. Y esto se refiere a que la información referente al empleo de esta tecnología a los conjuntos de datos utilizados para su desarrollo no son de fácil acceso, ya que en la mayoría de casos están bajo la custodia de empresas y se mantienen en secreto como parte de las configuraciones algorítmicas. Esto ha sido señalado por el Consejo Asesor Nacional de Inteligencia Artificial para el presidente Biden durante la última sesión pública, en donde hicieron énfasis en los modelos de código abierto, especialmente los modelos fundacionales. Y eso es uno de los puntos que ha generado mayor debate, pues hay personas que comparten la necesidad de esta medida en miras de contar con mayor seguridad, transparencia, mientras que hay otras personas que consideran un error el establecer estos requisitos, pues pueden tener un impacto negativo en la innovación y el desarrollo de código abierto, y también en las pequeñas empresas que normalmente cuentan con menores recursos, capacidades y procesos de gobernanza y control interno. Entonces, considerando esto, creo que el principal reto que tiene el gobierno sobre este aspecto se encuentra en la aplicación de esta medida, pues para evitar que esta medida afecte negativamente a la innovación, se requiere que el gobierno cuente con procesos ágiles, que cuente con el talento humano para poder hacer las evaluaciones técnicas de este tipo, y a la vez que tenga la flexibilidad, pues los estándares con los que pueden ser medidos hoy estos modelos pueden quedar cortos u obsoletos muy pronto. Ya, ahora, doctor Carrero, vamos a retomar lo que ha dicho Belén. ¿Qué vulnerabilidad podrían tener esos datos que las empresas entregan al gobierno en momentos, doctor Carrero, en que Estados Unidos se está advirtiendo de constantes ciberataques por parte de naciones a las que denomina hostiles? En realidad, es una excelente pregunta. El gobierno, en este caso, lo que está tratando de lograr es que el público y los mismos investigadores tengan confianza de que los mecanismos que se están desarrollando a través de la inteligencia artificial y sus aplicaciones tengan un beneficio positivo neto en la sociedad. Para lograr eso, se necesita transparencia. Se necesita que los datos estén abiertos, como nos comparte Belén. Una de las cosas y una de las limitaciones más grandes que tenemos en este momento es que las mismas compañías que desarrollan la tecnología son los mismos encargados de evaluar su propia innovación. Necesitamos, entonces, la intervención del gobierno y esto es lo que está tratando de lograr. Me imagino que esta base de datos que el gobierno está desarrollando deberá ser protegida si el gobierno quiere realmente ganar la confianza del público general. Claro. Ahora, Belén, uno de los puntos del decreto es capacitar y apoyar la fuerza laboral, dice el decreto, afectada por el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo entender el desarrollo de un producto que ya amenaza la fuerza laboral? Bueno, creo que el decreto ejecutivo hace bien en reconocer la naturaleza de doble filo de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en donde puede tanto mejorar la productividad como también desplazar empleos y demuestra una comprensión de las implicaciones más amplias de la inteligencia artificial en la sociedad. Entonces, el plantear medidas para mitigar la pérdida de trabajos partiendo de la elaboración de un informe sobre los posibles impactos de la inteligencia artificial en el mercado laboral, implica, creo yo, o indica un enfoque proactivo ante los desafíos que plantea la inteligencia artificial en esta área. Ahora, muy bien, doctor Carrero, las medidas de la orden ejecutiva incluyen la creación de un portal de empleo, ¿no?, para traer, dice la orden, para traer a la administración a más personas expertas e investigadores familiarizados con la tecnología. ¿Cuál es el desafío de las ciencias en Estados Unidos en el campo de la inteligencia artificial, usted como científico? No solamente la inteligencia artificial, pero yo diría que el reto más grande que enfrenta la sociedad aquí en Estados Unidos es precisamente la cantidad de estudiantes en este tipo de carreras. Actualmente, solamente el 20% de los investigadores activos en este campo de inteligencia artificial son de Estados Unidos. Eso significa que el 80% viene de otros países. Cuando se propone la creación de un portal, es un paso esencial para que el gobierno tenga las propias herramientas para evaluar la inteligencia artificial y que este proceso, la innovación y todo lo que está ocurriendo, no solamente se quede en manos del sector privado. Continuamos en Foro de la Voz de América. Belén, desarrollas programas que ayudan a las mujeres en Latinoamérica en el campo de la inteligencia artificial. ¿Qué impacto puede tener el decreto ejecutivo en tus programas, no?, y cómo han reaccionado las mujeres latinoamericanos a tus proyectos de inteligencia artificial? Bueno, creo que el decreto reconoce que para mitigar los riesgos del impacto de la inteligencia artificial en los mercados laborales se necesita invertir en capacitación y formación de personas. Así que desde esa perspectiva, esperaría que las personas y organizaciones que impulsamos programas de capacitación y recapacitación de la fuerza laboral puedan contar con mayor apoyo, mayores recursos. Y creo que el rol de programas de educación pragmática como Bootcamp pueden contribuir de una manera positiva a generar habilidades digitales avanzadas. La ventaja de estos modelos es su costo, su menor tiempo, su componente de empleabilidad. Entonces, creo que se ha demostrado también que este tipo de programas están contribuyendo a incrementar la diversidad dentro de las industrias tecnológicas y con ello permiten la integración de más mujeres y personas con backgrounds diversos. Muy bien, felicidades por el reto que tienes y los logros que has alcanzado en realidad en el desarrollo de tus programas. Ahora, veamos lo que dijo el presidente Biden sobre los cambios tecnológicos. Veremos más cambios tecnológicos en los próximos 10 o 5 años de lo que hemos visto en los últimos 50 años. La inteligencia artificial, como la tecnología más consecuente de nuestro tiempo, está acelerando ese cambio a una velocidad relámpago. Esa velocidad relámpago de la que habla el presidente Biden también hace de los avances de la inteligencia artificial algo que puede ser peligroso, que se usen para distorsionar, por ejemplo, nociones básicas de la verdad con imágenes falsas y hasta proporcionar herramientas a estafadores y delincuentes. ¿Está llegando, crees, tardíamente Estados Unidos a tratar de controlar este desarrollo tecnológico? Excelente pregunta. En concreto, yo pienso que no, que no estamos muy tarde. En términos de regulación de tecnología, si entras muy temprano, puedes tener un efecto de suprimir la innovación. No es lo que queremos. Si entras muy tarde, entonces puedes causar daño. El proceso consultivo que utilizó el gobierno y la administración de Biden para llegar a esta orden ejecutiva me parece que es un ejemplo de inclusividad donde se traen científicos, expertos, personas de la sociedad civil y muchas otras disciplinas para tener un entendimiento más completo de las implicaciones de estas tecnologías que están transformando la sociedad. Muy bien, Belén, el decreto también busca evitar, y esto es un tema que podemos debatir entre ustedes dos, evitar la adicción que muchas empresas de redes sociales utilizan en detrimento de niños y adolescentes. La pregunta es, ¿cómo evitar esto en una sociedad con un insaciable apetito por el consumo de datos, ya sea videos, fotos o audios? Bueno, sí, el decreto provee algunas pautas para evitar el impacto negativo de la inteligencia artificial en niños y adolescentes. El presidente Biden instruye a su administración crear recursos para ayudar a los maestros a implementar herramientas educativas impulsados por inteligencia artificial, como la tutoría personalizada. También direcciona al Departamento de Comercio de los Estados Unidos para que establezca directrices para la autenticación de contenido y marca de agua para que se pueda identificar claramente si el contenido ha sido generado de inteligencia artificial o no. Y finalmente insta al Congreso a promulgar legislación que proteja la privacidad de datos, especialmente de los niños. Ahora, si bien estas medidas establecen salvaguardias y estándares, la orden ejecutiva no impone consecuencias a las empresas que no contan con las mismas. Entonces, hay un avance, pero todavía hay mucho por hacer para proteger el mal uso, el uso excesivo y el abuso de la inteligencia artificial sobre niños y adolescentes. Ahora, Franklin, en tu opinión, ¿cómo evitar la adicción que muchas de estas empresas crean en detrimento de adolescentes? Me parece que es un problema que se debe mirar. Ahí es donde la inclusión de expertos en estudios del cerebro, estudios de comportamiento humano, para poder entender exactamente cómo esos mecanismos ocurren que nos hacen tener una preferencia por este tipo de información. Me parece también esencial, como decía Belén, encontrar una forma de regular, no solamente en el gobierno federal, que es lo que hace la orden ejecutiva, pero sino también crear los caminos para que otros sectores, entidades estatales, entidades locales, puedan también tener esta salvaguarda. Entonces, regulamos café, regulamos drogas, regulamos otros tipos de sustancias adictivas, le ponemos etiquetas, le ponemos otras formas para que el consumidor tenga conciencia, y creo que también deberíamos utilizar ese tipo de etiquetamiento en la inteligencia artificial y sustancias. Muy rápidamente, ¿qué te parece ese etiquetar, indeleblemente, el contenido generado por la inteligencia artificial? Bueno, creo que de manera pragmática, ¿no es cierto?, también hay que poner el rol que tenemos como ciudadanos para manejar estas tecnologías. Entonces, los padres, por ejemplo, pueden fomentar una gestión saludable del tiempo frente a las pantallas, estableciendo límites en el uso diario y priorizar actividades que no requieran conectividad como ejercicio, pasatiempos. Pueden también hacer uso de los controles parentales y filtros de contenido para monitorear y restringir el acceso de los niños a contenido potencialmente adictivo. Y pueden también alentar a sus niños y adolescentes a practicar la autorregulación, tomando descansos de las pantallas. Entonces, creo que también no todo está en la regulación, sino también como ciudadanos, cómo hacemos uso responsable de esta tecnología. Esto es el foro de La Voz de América. Doctor Carrero, el decreto ejecutivo habla de una legislación bipartidista sobre privacidad de datos. ¿Qué tan importante es que el ejecutivo coordine con el legislativo sobre estas leyes? Excelente. Yo creo que eso es uno de los pasos más importantes que deben seguirse. Ahora mismo la orden ejecutiva carece de mecanismos de enforzamiento de lo que propone. Si alguien no cumple, realmente no hay consecuencias, no hay penalidades. Eso ocurre cuando el gobierno trabaja la rama ejecutiva con la rama legislativa y eventualmente con la rama judicial. O sea que yo entiendo que bajo las implicaciones que tiene la inteligencia artificial en la sociedad, en la economía, en el desarrollo científico, técnico y en otras áreas, es sumamente importante que exista un plan de país que vaya más allá de una administración, que vaya más allá de la política para asegurarnos que tenemos un ecosistema seguro para la población. Ahora, Belén, vamos a hacer énfasis en algo que dice el decreto ejecutivo y es capacitar y apoyar la fuerza laboral afectada por el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, va a haber pérdidas en trabajos. Es así tu opinión. Sí, de acuerdo. Como te decía previamente, creo que este decreto está reconociendo el doble filo de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Entonces, me parece muy acertado el reconocer que se va a necesitar tomar medidas para mitigar el impacto que va a tener la pérdida de ciertos trabajos. Entonces, en ese sentido, muy acertado el enfoque que tiene el decreto. Bueno, muy bien. Ahora sí, les voy a pedir sus opiniones sobre la orden ejecutiva del presidente Joe Biden. Empiezo contigo, el doctor Carrero. Adelante. Me parece un paso extremadamente importante en la dirección correcta. Me parece que empieza a mostrar liderato de Estados Unidos, donde muchas de estas tecnologías se están desarrollando, a nivel nacional y a nivel internacional. Me gustaría ver que las cosas que se proponen en la orden ejecutiva se traduzcan a nivel estatal, a nivel local. La orden ejecutiva estrictamente le da un mandato al gobierno federal y quedan estas otras partes de nuestro sistema de gobernanza que no tienen este tipo de guías. Y me gustaría ver entonces también que estos, el sector privado, otros países, amigos y en otras áreas, se expandan y se tengan en consideración las cosas que propone la orden ejecutiva. Ahora, específicamente, ¿qué te gustaría que otros países adoptaran, parecidos a la orden ejecutiva del presidente Biden? Ahí, por ejemplo, el proceso de inclusividad, lo que hablaba Belén, ¿no? De cómo algunas tareas van a desaparecer y, por lo tanto, va a tener un impacto. Lo que sabemos es que muchas de esas tareas que desaparecen impactan de una manera desproporcionada a sectores de la población con desventaja económica, con desventaja educativa. Entonces, tenemos un poco de tiempo donde podemos, en esa transición, atender, reentrenar, proveer una alternativa a la población para que tenga las capacidades de beneficiarse y contribuir al desarrollo de las nuevas tecnologías. La tecnología artificial de la que hablamos hoy no es el final. La cantidad de innovación que está ocurriendo en nuestras universidades, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, no se ha detenido. Estaremos aquí, yo creo, en cinco años, hablando de la nueva tecnología que emerge y cuáles son sus implicaciones. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que debemos mirar, no solamente aquí, pero también en otros países de donde nosotros reclutamos el talento que nos ayuda aquí a desarrollar la tecnología. Muy bien, Belén, tus conclusiones sobre esta orden ejecutiva y su impacto. Bueno, esta orden o decreto ejecutivo tiene un enfoque proactivo e integral para abordar los desafíos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial, reconociendo la necesidad de equilibrar la innovación con la seguridad y la protección de los derechos y privacidad de los ciudadanos. El impacto de esta orden dependerá en gran medida de su aplicación efectiva, sin obstaculizar la innovación y el desarrollo de la tecnología, y también de la colaboración continua entre el gobierno, empresas y sociedad civil. Está interesante, ¿verdad? Es todo un tema y además es un reto importante que tenemos, para nuestro país. Vamos a aprovechar e ir a la pausa comercial aquí en Matices, la única que tendremos en el programa de hoy y por supuesto que regresamos con más. Gracias. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy estamos en horario especial, en esos programas además especiales que hacemos algunas veces, donde les comparto a ustedes piezas periodísticas que a mí me llamaron la atención por algo, de temas que además están, de las que está hablando el mundo y los medios internacionales. Venezuela será el primer país en Sudamérica en perder sus glaciares. Eso tiene que ver por supuesto con el cambio climático. Es una consecuencia. Venezuela, primer país en Sudamérica en que perderá sus glaciares. Aunque es imposible evitar que desaparezcan, Venezuela en medio de todo el conflicto que tiene, trabaja en un plan para desacelerar ese deshielo de sus glaciares. Este pico aquí es este. Fíjate donde ha llegado la nivel, la niña ha llegado hasta aquí. De aquella masa blanca que coronaba las montañas de los Andes de Venezuela, solo quedan fotografías e historias. Mi primera montaña fue el pico Humboldt, que hoy es el hogar del último glaciar de Venezuela. Elena Carpio recuerda así cuando en 2013 atravesó la Sierra Nevada venezolana. Y esa vez había que ponerse unos crampones, que son unas máquinas que te pones en los pies para poder tener tracción en el hielo, y piolets porque había tanto hielo que tenías que atravesar el glaciar para llegar a la cumbre. Pero el paisaje cambió apenas cinco años después. Y voy en 2018 y lugares que yo recordaba que estaban llenos de hielo eran pura roca. No tuve que atravesar el glaciar para llegar a la cumbre. Investigadores venezolanos calculan que, hace poco más de un siglo, los glaciares de la cordillera andina venezolana ocupaban un espacio equivalente a 300 canchas de fútbol, pero hoy esa medida se reduce a dos. Se ha perdido el 99% de la superficie que había en 1910. La temperatura global ha aumentado alrededor de un grado centígrado desde comienzos de la revolución industrial, de acuerdo con científicos, y aunque parezca poco, este indicador es crucial para este tipo de ecosistemas. Entonces digamos que progresivamente hemos venido perdiendo picos que tenían glaciares y que ya no los tienen. El Estado venezolano anunció a finales de año que prevé prolongar la vida del glaciar con un manto térmico siguiendo la experiencia de otras naciones. En Francia, en Suiza, Rusia, China, que han estado colocando un material geotextil que permite, de alguna forma, mantener la temperatura de la zona y evitar que se termine de derretir todo el glaciar. En las últimas décadas, la velocidad a la que se va derritiendo el glaciar se ha multiplicado por 10. Mucha gente que sube al teleférico de Mérida subía con la esperanza de ver el glaciar y hoy en día tú puedes subir la gran mayoría de los días del año, vas a subir y no vas a ver nada de nieve. Mérida es justamente la casa de ese último glaciar y es conocida también como la ciudad de las nieves eternas, un título que Elena y otros montañistas y fotógrafos buscan preservar, al menos en la memoria histórica de Venezuela. Los glaciares hay que registrarlos para recordar que existieron, porque la realidad es que en mi generación va a ver los glaciares desaparecer de los Andes. Que buena parte del hielo desaparecerá del lugar es un hecho irreversible, dejando atrás los tiempos en que la cordillera fue escenario de campeonatos de esquí, pero allí mismo surgirá una nueva vida a la que los científicos intentan anticiparse. Pues obviamente se gana un espacio donde antes había hielo y ahora hay la oportunidad para que se desarrolle un nuevo ecosistema desde cero y eso es justamente lo que nosotros hemos venido estudiando. Después de Venezuela, Colombia podría ser el segundo país de Sudamérica en ver morir sus glaciares a finales de este siglo, también por el cambio climático. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Aunque su apariencia puede despertar miedo, hasta el punto de que existe un tipo de fobia especialmente dedicada a ellas, las arañas, vean que interesante, pueden convertirse en nuestras grandes aliadas. Los últimos descubrimientos apuntan a que con ellas se pueden combatir los desequilibrios del medio ambiente y regenerar incluso, oiga bien, los tejidos humanos. ¿Quieren saber más? Quédense con nosotros. ¿Qué sabemos de las arañas? Quizás solo lo básico, que son animales que se mueven muy rápido, que tienen ocho patas y que es objeto de una de las fobias más comunes. Expertos han identificado más de 50 mil especies de arañas que van desde un tamaño milimétrico, hasta tanántulas que pueden llegar a medir 30 centímetros y son capaces de alimentarse de aves y roedores. Pero más allá de sus características físicas, la ciencia estudia el uso de su seda en la medicina regenerativa. Desde hace varios años, países como Alemania han experimentado con los hilos de la tela de araña para reparar el daño de tendones y nervios, además de estudiar su uso en implantes cerebrales, reparaciones óseas y regeneración de cartílagos y piel. Áreas donde actualmente se usa la seda del gusano. Un terreno bastante prometedor. Y particularmente porque sus propiedades biodegradables y que al no ser rechazado por el sistema inmune del paciente, lo hacen ideal. Pero son otras áreas de investigación las que se llevan los recursos. A pesar de que es muy poco el porcentaje de arañas que son peligrosas para la salud humana, o sea, el porcentaje me atrevería a decir que es menos del 5% de las más de 52 mil arañas descritas. Entonces hay muchos estudios que se han direccionado hacia esto, en encontrar cómo funcionan los venenos de las arañas, cómo pueden combatir estos síntomas. Otra área donde el estudio de estos animales cobra gran interés es en el combate del cambio climático. Las arañas conforman la barrera más importante contra las plagas, siendo las principales depredadoras de insectos dañinos para la salud del hombre y las plantaciones en los campos. Los mosquitos son los animales que transmiten más enfermedades a nivel mundial. Entonces son un factor importante. Las arañas tienen ese papel ecológico que es controlar la población de insectos en general. Así que, más allá de la repulsión que puedan generar, los científicos afirman que las arañas no persiguen a los humanos. Más bien tienden a huir o a mimetizarse como mecanismo de defensa contra su más grande depredador. Podría decir que algunas personas las consideran feas, que no son muy llamativas en cuanto a lo humano. Entonces, pues ahí ya se crea una repulsión. Entonces, es como, es algo que no me gusta. Entonces, ya empiezan ahí los miedos. Miedos a seres que, para la ciencia, son objeto de fascinación. Un estudio publicado en una revista de investigación biomédica y biológica refiere que la seda de las arañas contiene grandes cantidades de vitamina K y sirve de estimulante del sistema inmunitario. Un punto más a favor de estos animales. Oscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Y eso es lo que, los pelitos urticantes de ella. Vamos hasta Colombia, donde existe un pueblo que alberga un gran misterio. El lugar es conocido como el pueblo de las momias. Ganó mucha notoriedad debido a que los difuntos enterrados en el único cementerio de la ciudad aparecían momificados, pero de manera natural y sin ningún proceso químico. Este es un fenómeno que hasta el momento es muy difícil de explicar. Esto nos lo cuenta Yair Díaz de La Voz de América. Se dice que en la vida lo único seguro es la muerte. Una aseveración que en el municipio de San Bernardo de Cundinamarca parece ser desafiada. Ubicada a casi 100 kilómetros de Bogotá, la población de San Bernardo es un enigma. Los difuntos no se convierten en polvo. Los cuerpos se preservan de la descomposición de manera natural, por razones aún desconocidas, aunque surgen algunas teorías. Es que el proceso de momificación se debe entonces a la sana alimentación, que es basados en el consumo del aguatilopapacidra y del balúochachafruto. La primera momia fue descubierta hace más de 60 años, cuando trasladaron los cuerpos al nuevo cementerio de la población. Asombrados ante tal fenómeno, decidieron crear un mausoleo para guardar los cuerpos en unas urnas de cristal, bajo el consentimiento de los familiares. Vamos a encontrar una exposición que consta de 14 cuerpos de habitantes del municipio de San Bernardo, que sin un proceso artificial hoy pueden permanecer acá en estado de momificación. Un lugar lleno de misterio, donde según Rocío Vergara, los muertos se rehúsan a morir. La persona de San Bernardo muere, el cuerpo se sepulta, ¿verdad? Entonces las familias saben que sepultado el cuerpo acá va a tener una permanencia mínimo de cuatro años, máximo de seis. Una vez se cumplió ese tiempo, ellos vienen al proceso de exhumación, que lo realiza el operario del cementerio, y si el cuerpo es identificado como un cuerpo en estado de momificación, ellos deben tomar una decisión entre si permiten o no que el cuerpo pueda estar en exposición. Desde la ciencia y gracias a estudios previos sobre este fenómeno, especialistas consideran que además de la comida, el clima sería otro factor al que atribuyen la momificación natural. Es mucho más las condiciones de la tierra, que es una tierra seca y absorbe muy fácilmente la humedad de los cuerpos. Y el segundo factor es el ambiente de aire seco. Entre 1963 y 1964 empezaron a aparecer las momias. Los cuerpos eran desenterrados por sus familiares para exhumaciones y aparecían secos, casi totalmente preservados, lo que sigue llamando la atención de propios y turistas. Lo que más me ha impactado es ver que hay algunos que aún conservan las uñas, el cabello, las pestañas, algunos se les alcanza a ver hasta la parte blanca de los ojos. Al menos, hasta el momento, San Bernardo es la única población en Colombia donde se presenta este fenómeno. Saber que nosotros también algún día llegaremos a... tal vez no a ser momificados, pero también vamos a irnos de este mundo. Porque es que una cosa es verlo de pronto en periódicos, en publicaciones, otra cosa es estar acá. Este fenómeno no solamente sucede en Colombia. En Guanajuato, México, se presenta esta misma momificación. Región del país norteamericano donde se encuentra la mayor colección de momias en exhibición que hay en el mundo. Jair Díaz, Voz de América. San Bernardo, Cundinamarca, Colombia. La que iba a ser la primera gran caravana de migrantes en llegar a Estados Unidos en 2024 se desintegró en su recorrido por México. ¿Qué futuro le espera a las personas que iban en esa caravana? ¿Seguirán entonces su camino por separado hacia los Estados Unidos? Alex Segura, de Panorama de la Voz de América, nos cuenta. La odisea de la caravana no estuvo exenta de dificultades. Desde el inicio de su viaje, los participantes se enfrentaron al calor extremo, la falta de agua y alimentos, así como la amenaza de la delincuencia organizada. Es que nos lo deben resolver, nos hemos sacrificado bastante y nos hemos arriesgado bastante. No tenemos comida, no tenemos dónde dormir, ya no tenemos dinero y tenemos que hacerlo. Ante el sufrimiento de principalmente los niños que integraban esta caravana, los organizadores decidieron pausar el recorrido y entregarse a las autoridades. Se van a entregar al DIF para que ellos les restituyan de sus derechos y a través de la restitución de derechos, entregarles una tarjeta por razones humanitarias válida en todo el territorio nacional por un año con trabajo, incluso con trabajo. Sé que muchos, muchos migrantes, sobre todo cubanos, tienen el temor de ser devueltos. Las caravanas de migrantes centroamericanos suelen partir de Honduras y cruzar la frontera con Guatemala por el río Suchiate. Una vez en México, siguen la ruta Panamericana hacia el norte, pasando por ciudades como Tapachula, Oaxaca, la Ciudad de México y Guadalajara. Suelen llegar entonces al linde entre México y Estados Unidos, en los estados de Sonora, Chihuahua o Coahuila, donde intentan cruzar la frontera de forma irregular o solicitar asilo político. Sin embargo, en esta ocasión los migrantes se entregaron en Mapastepec, en el estado de Chiapas. Todos nos sentimos muy felices porque hemos sufrido mucho, estamos aquí pasando necesidades, sin comida, sin comida, sin nada, a veces durmiendo un poco en cómodo y todo, muy felices, todos contentos, desde que ya gracias a Dios nos van a aprobar los permisos y los autobuses para salir, ya para que nuestras familias no caminen más y todo, ya gracias a mi Dios y gracias a las personas que nos brindan ese apoyo, estamos muy felices. Ahora los permisos de viaje facilitados por el Instituto Mexicano de Migración permitirán a estos migrantes trabajar y desplazarse por el país azteca durante un año. Algunos integrantes de la caravana se quedarán viviendo en México, pero la mayoría continuará su recorrido hacia Estados Unidos, probablemente repartidos en grupos más pequeños, según fuentes consultadas por La Voz de América. Antes de continuar con esta cuestión, les invito a compartir sus opiniones aquí en los comentarios, pulsar el botón de me gusta y enviar este vídeo a amigos y familiares. Representantes de Estados Unidos y México se reunirán en Washington próximamente para abordar el creciente flujo migratorio que se ha convertido en un desafío para la administración de Joe Biden, especialmente en medio de la campaña electoral. Recientemente ha habido conflictos sobre el aumento de gobiernos antidemocráticos en algunos de los países de origen de muchos de los migrantes. Esta es una gran preocupación para Estados Unidos. Uno de los acuerdos alcanzados en las últimas reuniones entre ambos países fue la reapertura de varios puntos de entrada en Texas, California y Arizona, los cuales fueron cerrados por la llegada masiva de migrantes en los últimos meses. Lo más importante que tiene que hacer la administración para manejar mejor la inmigración en la frontera es proveer a la gente con más opciones legales para entrar al país sin tener que viajar a través de México hasta la frontera. Por su parte, México agradece el trato de Estados Unidos en materia migratoria. Es muy buena la relación con el presidente Biden y él es muy respetuoso de nosotros, de México. Nada de amenazas, de sanciones a México. Él entiende que es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza de la gente, de países, que es un problema social y que no se resuelve nada más con medidas coercitivas. Ambos países se enfrentan al reto de gestionar la seguridad, la asistencia humanitaria y el control de la frontera frente a este tipo de caravana de migrantes que intentan cruzar de manera irregular o presentar solicitudes de asilo que pueden ser complejas y requieren mucho tiempo. Realmente lo que deberíamos estar hablando es de cómo Estados Unidos, México y los países del hemisferio van a manejar responsablemente el reto compartido de la migración. Y ahora las preguntas van para ustedes. ¿Debería Estados Unidos ampliar las vías legales de migración? ¿Consideran que es una buena idea emprender este tipo de viaje con los riesgos que hemos visto? La industria de la marihuana en Estados Unidos está experimentando un crecimiento exponencial. En 2023, las ventas de marihuana legal en Estados Unidos alcanzaron 26 mil millones de dólares. Es un aumento del 30% con respecto al año anterior según las autoridades de ese país. Ahora bien, ¿qué se espera de su crecimiento en el futuro? Vamos con este reporte que además nos cuenta qué sectores están en contra de esta venta millonaria de marihuana legal en los Estados Unidos. La industria de la marihuana en Estados Unidos está impulsada por una amplia gama de empresas desde pequeños cultivadores y dispensarios hasta grandes corporaciones multinacionales. La gente es mucho más abierta sobre su consumo de marihuana, lo que lleva a que la gente compre más y que otras personas la prueben. Este crecimiento se debe a varios factores, entre los que se incluyen la creciente aceptación social de la marihuana, la legalización de la marihuana medicinal y recreativa en un número creciente de estados, y la disponibilidad de productos de marihuana de alta calidad y variedad. Pero la legalización de la marihuana a nivel federal sigue siendo un tema controvertido. Desde el principio de los años 30 hasta los 80, los programas del gobierno estuvieron constantemente haciendo propaganda contra la marihuana y haciendo creer a la gente que era peligrosa. Es adictiva, es psicoactiva, lo que significa que va a afectar tu percepción del espacio, tiempo, tus alrededores. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó a miles de personas condenadas por posesión de marihuana en tierras federales y en el distrito de Colombia. Este indulto, que se aplica a personas que fueron condenadas por posesión simple de marihuana, significa que sus condenas se eliminan de sus registros penales. Durante demasiado tiempo, este país ha demonizado la simple posesión de marihuana. No debería de haber condenas que resulten en pena de cárcel o cualquier registro público. No tenemos este mecanismo, por ejemplo, con el alcohol. Los antecedentes penales por uso y posesión de marihuana han impuesto barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas. Demasiadas vidas han sido trastornadas debido a nuestro enfoque fallido de la marihuana. Es hora de rectificar esos males. El perdón suena bien y caritativo, pero podría simplemente poner a cero los antecedentes penales de una persona que realmente traficó drogas. Antes de continuar con esta cuestión, les invito a compartir sus opiniones aquí en los comentarios, pulsar el botón de me gusta y enviar este video a amigos y familiares. La marihuana medicinal es legal en 38 estados y el Distrito de Colombia. La marihuana recreativa es legal en 18 estados y Washington DC y está en proceso la legalización en otros estados. Los partidarios de su legislación a nivel federal consideran que reduciría el tráfico de drogas y la violencia que comporta. Es bastante obvio que la marihuana es una droga mucho más segura que drogas legales en Estados Unidos, como el alcohol y el tabaco. En cambio, sus opositores aseguran que incrementará su consumo entre jóvenes. Estoy muy preocupado porque la legalización de la marihuana significa comercializar, promover y venderla como una cosa positiva. Esto es un mensaje erróneo para los más jóvenes. Ahora les planteo dos preguntas. ¿Creen que Estados Unidos está sentando un buen precedente con la marihuana o que debería legislar en contra de su convención? ¿Cómo está la situación en sus respectivos países? Llegamos así al final de Matices. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Mañana les espero con don Carlos Azcante, estará conmigo, analizando este experto en temas internacionales. los temas más importantes de cara al futuro en 2024 en el mundo. ¿A qué le tenemos que poner atención? Vámonos con una canción, les voy a sorprender, será Cristian Nodal quien despide hoy el programa. De los besos que te di, es la canción que sonará hoy en Matices para cerrar el programa. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.